Otro hit para estos campeones La G hasta la O retumbando cantones Somos los que ponemos las condiciones Las sacamos del parque, gran eslan cabrones Escribe lo primero que me viene, no la pienso Mi lienzo no se equivoca para un rap intenso Bombo y clap, rifando Guarami Aunque en el ritmo que me pongan, seguro ya lo partí Me fusiono con la pista, que lo que, casi ven que buen artista Sonamos bien, en solo 5 minutos Compuse y grabé y mezclé Si Dios está conmigo, digan quién en contra, eh Ya son años que ando en el ruedo Produciendo a los mejores rappers del juego De la ciudad del talento, claro que sí Pasando la batusta, mi hermano Axel Wiss Pasando la batusta, mi hermano Axel Wiss Acción, reacción Cuando estos perros ladran en el micrófono Desde el noroeste brindando con tequila Otro tema más, otro hit que se estila Acción, reacción Cuando estos perros ladran en el micrófono Desde el noroeste brindando con tequila Otro tema más, otro tema más Gira Aquí estamos rompiendo de nuevo Hace 7 meses que empecé en el juego Mírame, me junto con puro pesado Un carnal que siempre está apoyando Yo no tenía a nadie que me dijera qué hacer Llegó este carnal que se llamaba JCM Uno de los reales de los que sí saben Siempre lo que hacemos no sale bien Yeah Yeah, 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 yeah Sonando a la vez bailando Axel Wiss Yeah, JCM Yeah, rompiendo la Yeah Acción, reacción Cuando estos perros ladran en el micrófono Desde el noroeste brindando con tequila Otro tema más, otro hit que se estila Acción, reacción Cuando estos perros ladran en el micrófono Desde el noroeste brindando con tequila Otro tema más, otro tema más Gira